...deportivos y extra deportivos, ¿no? Porque los hay. Vamos a la cancha del Nacional. Hoy el Olimpia ha ganado el partido con 10 futbolistas, una buena parte del mismo. Así es todo el partido, desde el minuto 18. Josman fue titular por la izquierda como lateral. ¿Lateral izquierda? Hay una buena intervención por parte de Pipo López, un balón que sale a cortar. Después del disparo rebota la pelota ahí en el defensa, el Mango Sánchez. Entonces, el Olimpia fue más atrevido desde que empezó el partido. Aquí tiene una Jerry Benson, que tapa muy bien Pipo López. Sí, Pipo, mira, cuando estuvieron 11 contra 11, había un solo equipo en la cancha, que era el Olimpia. López tapó varias. Y cuando viene la expulsión de Mailor Núñez, por esta reacción irracional, condenable desde todo punto de vista. Hay una entrada, para mí, alevosa, juego brusco grave por parte del jugador del Vida sobre Mailor Núñez. Lo terminan expulsando por una conducta antideportiva, le lanza el balón. Y después se va expulsado Pablo Lavallén. Con reclamos, ya le había amonestado el árbitro Mejía. Siguió hablando el profesor Lavallén. Algunos señalamientos, no sabemos lo que le está diciendo el árbitro, pero le saca la tarjeta roja. Sí, ahí lo expulsa. Y Lavallén no estará el miércoles en el banquillo para el Clásico contra Motagua. En ese momento todo se miraba para, o en contra del Olimpia. Un buen derechazo. La gran tapada por parte de Edric Mengíbar. Esto fue de lo mejor del Vida con Anthony García, el sub-20. Sí, este jugador cada vez que ingresa a los partidos muestra cosas interesantes, apenas 17 años. Esta fue la gran jugada de Edwin Rodríguez. La gran jugada, ¿cuál fue? Sacar muy rápido el saque de banda. El saque de banda rápido desacomodó a la defensa del Vida. Y después de Bonilla que se pase también, claramente aprecia que está Chirinos desmarcado. Y Arboleda acaba de entrar al partido y demuestra que es un jugador que tiene factura de goles. Y va a cerrar justo al segundo poste. El balón ingresa angustiosamente, pero es una muy buena jugada colectiva del Olimpia. Dos variantes, tres variantes. Rodríguez, Chirinos y Arboleda se juntan más. Bonilla que tuvo un gran partido, no solo por el gol. En general creo que corrió durante todo el partido Bonilla. Minuto 78 era el 1 a 0, dos minutos después pasaría esto. Otra vez Rodríguez en la conducción. Bueno, un rechazado por Juan Pablo Montes y este es un bombazo. Golazo, fantástico Bonilla. Para ponerse de pie y disfrutarlo siempre. Gran calidad. Para mí el gol de la jornada. Sin duda, de los mejores del año en lo que va de esta clausura. Se parece el de Pavar. Jimmy, ¿lo recordás? Lo recuerdo. No, este me gusta más. Es hondureño. No, y también López ahí, aunque se hubiese lanzado ahí, no llegaba nadie. No, no se dio a perder ese gol, tipo López. ¿Y cómo lo va a abrazar Claude, el asistente, el que quedó por la Bahien? Lo fue a abrazar a Boniek. ¿Después tiene otra Boniek? Otra acción para anotarlo. Entró bien el partido. Y ahí, el apagón. Bueno, ese es el apagón. Se produce el apagón en el estadio. En el minuto 90. Afortunadamente, ya estábamos en el minuto 90. Y el hábito de Dios, pues, finalizaba el partido. Que me parece que fue lo más coherente. ¿Cuántas cosas, no? Había que esperar por lo menos 15, 20 minutos para... Hemos hablado de estructura y de infraestructura. Y de muchas cosas más que ocupa nuestro fútbol. Y todo se da con la comprobación de los eventos, en las últimas semanas sobre todo. Pero además... La luz en el...